Cuando un periodista presentador está en vivo, cualquier cosa puede pasar. Pues sí, señor, miren lo que le pasó a Alejandra Giraldo. Y aprovechamos para reiterar el llamado a la ciudadanía de que haga un buen... ...de que los desechen correctamente para evitar que ocurra eso. Carlos, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo. Nos vamos a ir a Medellín porque Ericka Zapata ya anunció en el salón de todas esas historias que registró en la noche de la manifestación de Ericka. Bueno, ella nunca se dio cuenta. No hizo nada.